Hoy estoy realmente muy enojada porque hemos charlado de discriminación muchísimas veces y uno tiene ganas de decir todo lo que siente y no es correcto a veces, pero es lo que comentamos nosotros, el sufrimiento que tiene la familia que tiene una persona con discapacidad. Yo estoy al borde del llanto, así que te pido que siga. Sí, la idea es lo que hablábamos con Cristina ayer, no es nada en contra de esta mutual. Esto va a pasar con cualquier mutual que haga un caso de discriminación. En este caso fue la prepaga Famili Salud, pero cuando nos comunicamos con directivos de la empresa, que eso lo hice yo personalmente, lo que el médico me planteaba era por qué Mara no reclamaba a su mutual, que era la que estaba cortada. Nosotros le dijimos que en realidad reclamo no era contra ellos, que lo que uno reclama es el acto de discriminación porque ni siquiera le ofrecieron, yo estoy igual que Cristina, indignadísima, ni siquiera le ofrecieron, a ver, decirte bueno, sí, te la ofrezco con un plus. Directamente le dijeron que no, pasó con Ceci, pasó con Meli, pasó con Zuni, no le ofrecieron directamente la mutual. Y ni siquiera le dieron la oportunidad de decir yo la puedo pagar, no la puedo pagar, no. No te podemos tomar con tu condición. Esa fue la respuesta. Además, cabe decir que esta gente del directorio de Famili fue invitada a esta conferencia de prensa. Sí. Personalmente, cuando habló por teléfono Elena y al día siguiente se le mandó un mail para que vinieran a hacer su descargo. Porque si no queda... Yo entre uno de los comentarios que leí a raíz de la nota es por qué no los ayudan. El consejo está siempre acá. Y todos saben cómo trabaja el consejo. Y Sonia Chotro no puede estar porque sigue por un temita de salud en Capital. Pero ella se preocupa permanentemente porque es una asesora excelente. Ella es la que dirige los abogados después, la que lleva a la gente al colegio de abogados. Los abogados tienen el respaldo nuestro. Hay que venir acá. Es impresionante el trabajo que se hace en contra de las prepagas, en contra de los colegios. Los chicos tienen que empezar las clases en mayo, habiendo presentado los papeles en diciembre para una acompañante terapéutica que los colegios no aprueban porque queda encajonada la carpeta. Y los chicos no pueden empezar las clases como siempre. Después con todas las obras sociales pasa esto. Es todo a los premios. Es terrible lo que pasa con las familias que tienen una persona con discapacidad. Y con los chicos... Perdón, mi nena recién va a cumplir dos años. No me quiero imaginar todo lo que me espera. Por eso es bastante triste. O sea que uno realmente tiene que hacer algo y que la gente con discapacidad o las familias sepan que estamos acá para ayudarlos. Y esta presentación la hacemos más que nada para que sepan que estamos reunidos, que estamos permanentemente en contacto, trabajando por las mamás. Tienen que acercarse, obvio, cuando hay un problema. Ya hemos hablado y hemos enviado incluso, como les decía, la invitación para que ellos hagan su descargo, pero dependerá de los padres porque Sonia también trajo, me mandó por mail, la denuncia que nos dio el servicio, perdón, la Superintendencia de Servicios de Salud para que ellas hagan las denuncias correspondientes. ¿Y después? ¿Es un punto a la pensada, ¿cierto? No sé todavía. Ya con que se sepa esto que pasó, ya está. Ya ahora lo que me voy a preocupar porque mi nena tenga todo lo que tenga que tener y después veo, no sé. ¿Y tiene obra social en este momento? Sí, lo que pasa es que está cortada. Todo el tiempo está cortada. ¿Qué obra social? O seca. Así que no sé. Elena, ¿vos? Yo no sé por parte de las chicas si ellas darán la denuncia o no. No, pero en realidad lo que uno quería con esto no era, es lo que hablábamos con Cristina, no es nada puntual en contra de famine y de ninguna prepa. En realidad lo que uno repudia es el acto de discriminación y que esto no vuelva a pasar. Que cualquier mamá, nosotros representamos por ahí un poco lo que es el grupo de mamás, pero cualquier persona que pase por esta situación, que sepa que está en el Consejo, que sepa que hay alguien que los va a defender y seguramente después de esto van a salir más porque esto no debe haber sido cuatro casos. Porque por lo visto habían sido más y vos después te empezás a enterar y empezás a ver comentarios, sí, a mí me pasó, sí, yo pasé por lo mismo. Pero si no vienen, no hablan y no dicen, nosotros tampoco lo podemos saber. Esa era un poco la función, yo estoy retrabada, era un poco el objetivo de esta conferencia. Que esto no vuelva a pasar y que no siempre los nuestros tengan que esperar para todos, porque esperan para educación, esperan para salud y uno vive un montón de cosas en las familias y tenés que vivir por estos casos. Mara cuando se fue la asesora de FAMIL, cerró la puerta, lloró adentro, porque a uno le da bronca, es la indiferencia que hacen con nuestros hijos.